Hola y bienvenidos a una nueva reflexión. En esta ocasión quiero enfocarme en un perfil particular que ha adoptado la complicada labor de transportar a los hermanos que asisten a una iglesia pentecostal de corte clásico a una iglesia con una visión calvinista o reformada. A este perfil yo lo he bautizado como el coyote. Hace casi dos años en este mismo canal abordamos el éxodo de hermanos pentecostales a iglesias reformadas en la voz de Daniel Díaz y hace un par de meses en una miniserie de tres reflexiones en la voz de Luis Aránguiz abordamos el conflicto que algunos hermanos pentecostales enfrentan ante un eventual cambio de iglesia. Me refiero, desde una iglesia pentecostal, a una misión reformada. ¿Puede haber una razón para permanecer en una iglesia pentecostal hoy? Buscaba resolver Luis en su segunda reflexión sobre esta materia. Yo, por mi lado, quiero abordar el conflicto de irse o quedarse desde otra arista. En este caso, más bien sería la decisión de quedarse, pero con un rol muy definido. Ya he expuesto en una de mis reflexiones que el pentecostal que se muda a una denominación reformada cambia su uniforme de vestón y corbata por un atuendo moderno, pero manteniendo el mismo espíritu de servicio y entrega. También, recientemente, en nuestro canal publicamos una reflexión sobre la crisis que sufre el pentecostalismo. Dejaré los links de este material en la descripción. Un tema que no incorporé en esa última reflexión, y que también es parte de la crisis pentecostal, son los perfiles tipo coyotes. Estos operan de manera invisible en las iglesias pentecostales, y su trabajo es facilitar el éxodo de hermanos, preferentemente jóvenes profesionales, a iglesias reformadas. El coyote podría describirse como un hermano aparentemente pentecostal, adherente e incluso servicial que presenta a un círculo determinado algunas inquietudes sobre la fe. Todo se inicia como una conversación indirecta y amigable, enfocado en un solo individuo, o en una intervención pública en alguna asamblea no muy numerosa, para generar un aire de intimidad, con el fin de hacer el punto teológico, y así despertar la curiosidad de algún individuo, que podemos llamar también víctima, y captar la atención de algunos hermanos en aquel grupo. El coyote conoce las bases del calvinismo, se instruye, puede ser parte del grupo de los llamados cabezones o teólogos de una iglesia, y, en algunos casos, sus ideas son reconocidas como herejías por algunos hermanos en la congregación. No está de más decir que en esta reflexión no entraré a discutir si las posturas calvinistas son herejes o no, porque me quiero enfocar en ese hermano que detesta el pentecostalismo, su forma empaquetada, su falta de contenido repetitiva, es aquel que desprecia a sus líderes y que cuenta con el infortunio de estar anclado circunstancialmente a una iglesia pentecostal. Este perfil de coyote, más allá de su capacidad intelectual o conocimiento teológico, busca resaltar las contradicciones arminianas y contraponerlas con el enfoque calvinista, enfoque que maneja muy bien. Y lo más fácil para hacer evidente estas contradicciones arminianas es exponer, solapadamente, con un aire didáctico socrático, el concepto calvinista de la salvación. ¿Cómo es esto? Para hacerlo en sencillo, a modo de resumen, el arminiano tiende a creer que la salvación se puede perder, mientras que el calvinista tiende a creer que la salvación es a todo evento. Este debate no tiene ganador aún, y ambas posturas tienen detractores y adherentes. El pentecostalismo chileno, al tener una raíz metodista wesleyana en el ámbito de la salvación, expresa abiertamente que la salvación se pierde. La tradición wesleyana además cuenta con otros temas y otros matices, pero me enfoco en la salvación porque es el ámbito más radical y de revuelo para el pentecostal, y, también, es el ámbito donde este perfil de coyote tiende sus redes con el fin de captar el interés de aquellos que, por diversos motivos, no encuentran respuestas en sus iglesias ni en sus líderes locales. Pero no nos engañemos, debe ser difícil ser coyote. Una labor que podríamos llamar ingrata. Por un lado, los predicadores atacan a los calvinistas, algunos evangélicos de cepa, los radicales, se mofan de los calvinistas en el púlpito. Muchas veces, y de forma poco elegante, el predicador fundamentalista toma, de alguna manera, a la masa congregada y lleva a esta masa, sin entender del todo el trasfondo teológico, a sumarse al coro que repudia las ideas reformadas. Estos hermanos también, me refiero ahora a los coyotes, son relegados por desconfianza a las funciones menos vistosas dentro de las iglesias. Además, por otra parte, el coyote debe soportar el pentecostalismo. Ilustraré lo mejor posible lo que un coyote debe tolerar en alguna de nuestras iglesias y lo presentaré desde su perspectiva de la siguiente manera. El coyote debe lidiar con el hedor de la ignorancia pentecostal, a ese hermano que con amplia sonrisa de autosuficiencia cree que sus obras lo llevarán al cielo, a ese perfil de pentecostal que se abraza a la simplicidad y a la extravagancia para disimular su poca capacidad intelectual. Son los que para el coyote proclaman la pérdida de la salvación, pero en esa soberbia son los mismos que no reconocen su raíz huesleyana, lo cual es irritante para el coyote. También tiene que escuchar la proclama de esos que creen que el evangelio inició en 1909, insufribles discursos de experiencia y escasez de edificación cristiana, manifestaciones espirituales confusas, entre otras desilusiones que son parte de la práctica evangélica. Todo esto es lo que vive un coyote. Entonces, ¿por qué están? ¿Por qué subsisten en nuestras iglesias? El coyote se mueve con habilidad entre las sutilezas pentecostales, conoce el lenguaje, sabe moverse, sabe que el pentecostal promedio es ignorante en su raíz huesleyana y la raíz de su fe, y aprovecha esta deficiencia para usarla como un eje y apalancar, como ya mencioné anteriormente, de manera solapada y astuta, sus ideas reformadas. Una vez iniciadas las conversaciones sobre las contradicciones teológicas o la falta de una doctrina sólida, genera lazos, y en el momento indicado, abre la puerta para invitar al tercero, la víctima, a asistir a otra denominación. Es comprensivo, asertivo, forma grupos, tiene iniciativas, educa a la gente. Todo es orquestado por el coyote, cuyo éxito es de ser de bendición al mostrarle el camino a otros, pero él vive carente de valentía para saltar a esa congregación de sana doctrina que tanto proclama. El coyote está perdido en la indecisión, se diluye en la no acción y al parecer quiere asegurarse que la meta que él le propone a los otros es efectiva. Embauca a sus seguidores mientras recibe los elogios y el reconocimiento de ser un libertador. En mi reflexión anterior yo propuse que la falta de identidad pentecostal en parte es causada por sus malos líderes y su efecto nefasto en la solidez pentecostal. Ahora, en esta oportunidad sumo al coyote como otro factor que, por hacer un bien, contribuye a la confusión que hoy impera y, por ende, contribuye también al derrumbe del pentecostalismo. Finalmente, para los que queremos sobrellevar la crisis pentecostal, no nos queda más que aconsejar. Cuidado hermanos, no vaya a ser que andando por el buen camino nos topemos con algún coyote. Cuidado hermanos, no vaya a ser que y no vaya a ser que 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 no vaya a ser Gracias.